En China se vivieron momentos de tensión cuando un conductor de autobús se salió de la carretera y terminó en medio de este caudaloso río. El chofer logró mantenerse sobre el vehículo pese al peligroso nivel del agua y un policía le arrojó una soga y le pidió que la amarrara a su cintura. Pero el hombre estaba tan asustado que no pudo hacerlo, por lo que el uniformado se lanzó al agua para rescatarlo. Gracias por ver el video.